Indudablemente, este grupo 6 de la Copa Libertadores también tiene muy buenos equipos. Y el partido donde debuta Estudiantes de la Plata no será fácil frente a Nacional, justamente allí en Montevideo. 19.15 el horario con arbitraje el paraguayo Mario Díaz de Vivar. Allí se presentará el equipo de Lucas Bernardi con 8 cambios en relación a la once inicial que viene de perder con Huracán 1-0 por la Superliga. Ingresarán Junque, Sánchez, Campi, Braña, Jiménez, Rodríguez, Ferney Otero y Lucas Melano. Además, Lucas Diarte ocupará el lugar de Dubardier, que todavía no se recuperó por su parte nacional. Recordemos, el equipo uruguayo cuenta con los argentinos Peruzzi, Ramuspe y Gonzalo Bergesio. Otro de los grandes encuentros. ¿Qué partido para debutar River tendrá como rival al Flamengo en Brasil en el Estadio Olímpico? Allí de Río, sin público. En consecuencia, River cuenta con cierta ventaja, ¿no? Partido que se jugará 21-45. El estadio es el de Botafogo. Arbitraje del peruano Espinosa. Un River blindado en las prácticas, que viene cambiando de equipo cada fin de semana. Parece tener asegurado el lugar Armani, Maidana, que volvería con Poncio también. Y Enzo Pérez, pero el resto no está definido hasta último momento. Recordemos que Bruno Zucculini, última incorporación de Gallardo, podría tener otra oportunidad para formar el doble 5 con Poncio. Un River con problemas futbolísticos, que, por supuesto, tan lejos de la punta, 24 puntos de Boca, mete todas sus fuerzas en la Copa Libertadores de América. Hasta ahora, en lo internacional, a Gallardo no le fue tan mal. Bueno, algo bueno tenemos. ¿Nos vamos a la pausa? Gracias.